Puerto Montt y otras dos comunas de la región de los lagos avanzarán a la fase 3 del plan paso a paso tras presentar cifras alentadoras en cuanto al índice de positividad y contagios. Ello permitirá contar con mayores aforos en locales comerciales y gastronómicos de la capital regional, así como también en Osorno y Purranque, todo a partir de las 5 de la madrugada del 25 de diciembre próximo. Y en la antesala del cambio de fase, las calles de la capital regional de los lagos se ven abarrotadas de personas que realizan sus compras navideñas de último momento, destacando el flujo de peatones en calle Antonio Varas y los centros comerciales de la ciudad. El subsecretario de viviendas se reunió con damnificados del mega incendio de Castro, anunciando que se realizará el saneamiento de los terrenos para la construcción de las viviendas, a dos semanas de ocurrida la tragedia. Además, se indicó que las nuevas casas serán levantadas en su ubicación original. En la provincia de Osorno promueven la capacitación de vecinos para prevenir los contagios del COVID-19. Por ello, en Puyegüe, un grupo de dirigentes vecinales se certificaron en esta iniciativa, denominada Cuadrilla Sanitaria en tu Barrio, que busca comunicar el riesgo de esta enfermedad y la nueva variante Omicron.